En esta esquina del barrio Meridiano 70 fue donde fue interceptado el camión de la empresa de alimentación escolar por cuatro presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC. En esta esquina, como podemos observar, hay una cámara de seguridad. A tan solo 100 metros de la planta de esta empresa, fue hurtado este camión con el cargamento de los kits alimentarios para los estudiantes de Arauca. Noticias La Lupa Araucana realizó un recorrido desde donde los hombres fuertemente armados se llevaron un vehículo tipo furgón de una empresa contratista de los kits de las raciones para preparar en casa del municipio de Arauca. Los subversivos interceptaron al conductor en el sector del barrio Meridiano 70, a pocos metros donde queda ubicada la planta de esta empresa. Al conductor lo obligan a conducir el vehículo por la vía principal del barrio Meridiano 70 hasta llegar a la doble calzada y luego tomar la redoma del Hospital San Vicente de Arauca para tomar la calle 15. El vehículo de la empresa de donde transportan los kits alimentarios del contratista fue llevado hasta esta redoma que queda ubicada al lado del Hospital San Vicente y como podemos observar, allí se encuentra una cámara de seguridad. Luego toman la calle 15 del municipio de Arauca, donde pasan por el semáforo de la notaría, siguen y pasan por el semáforo de la carrera 21 con calle 15, siguen por esta misma vía pasando el semáforo del gimnasio Santa Teresita y por último el semáforo de Las Patillas sin que ninguna autoridad se percate de lo que estaba sucediendo. Aquí en la redoma de la urbanización Villa María también hay una cámara de seguridad. Lo que podemos observar es que al parecer sí sirve porque vemos que hay movimiento de la cámara de seguridad en este sector de la capital araucana. Si los subversivos pasaron con el vehículo por este sector, tuvieron que haber quedado registrados. El equipo periodístico de Noticias La Lupa Araucana sigue el recorrido hasta llegar a la Y del dique perimetral y de la vereda Barrancones, a pocos metros del centro de atención inmediato CAI de la Policía Nacional y donde hay una cámara de seguridad. Los guerrilleros se llevan el camión hacia la vereda de Barrancones, donde metros más adelante se queda enterrado el vehículo a orillas del río Arauca y es abandonado. Hasta esta Y, que es la que queda entre el dique perimetral y la vereda Matecandela, los subversivos se llevaron el vehículo de transporte de alimentos hacia este sector de Barrancones. Aquí en esta Y hay una cámara de seguridad. Las autoridades tendrán que revisar si sirve esta cámara, que aquí pudieron quedar registrado el vehículo con los subversivos que llevaban este camión hacia las orillas del río Arauca. Hicimos el recorrido por donde más o menos pasaron al vehículo de transporte de alimentos, prácticamente atravesaron toda la capital araucana.